¡Hey! ¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo de Watch Dogs Legión Perros Guardianes Legión Vamos a continuar justamente por donde lo dejamos, pero esta vez vamos a coger al chaval del hackeo ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¡Hostia, tú! Pues yo no soy ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vamos por aquí y ahora tú por sobre las gaitas ¡Sí, chaval! ¿Estamos aquí? ¡Ahí está el objetivo! ¡Madre mía, que está la poli, tú! Me da piro que se nos muere antes de empezar la misión Ya verás tú Que aún se me va a morir antes de la misión Y te robo el coche ¡Ah, toma! ¡Hemos perdido al objetivo! ¡Cambio! ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos a ver Ubicación Un momento, a ver la tecnología Tenemos 75 puntos ¿Esto qué es? Y estos también Los dones de antidisturbios se pueden piratear Pues no están nada mal ¿Esto qué es? Vamos a coger un mazoca Venga, perfecto Estamos en esta misión ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un personaje Entrenador de tiro Vale ¿Cuál es un personaje que Dicen que va a ser importante? Bueno, importante no Que es beneficioso para nosotros Ya va a estar Cancelando persecución Vale, ya cancelamos persecución Y ahora ya supongo Que puede hacer viaje rápido, ¿no? Efectivamente Muy bien, gente Muy bien Vamos a ver Nos vamos a reunir En la reunión Todos reunidos Ya ve que Reuniéndose todos Que reúnen Todos juntos Vamos a ver No está nada mal El juego está bien Me gusta más Tener un personaje Solo Porque Te identificas más aquí A ser Como que son todos Personajes Podríamos decirlo Aquí todos los NPC Son personajes Factibles Para jugar Pues Realmente no No llegas No llego Yo por lo menos No llego A crear el vínculo Ese que se suele crear Entre el jugador Y alguien Y PC Aquí Tengo noticias De la inspectora Lau Estamos listos Para la reunión Sí que tengo Algún personaje Más preferido Que otro Como podría ser No sé Este me gusta Me gusta bastante Luego la mujer Esta La albañil Es muy útil Esta aún no la he utilizado Esta tampoco Esta tampoco Esta tampoco Este sí Este también Este también Este es El agente especial La de espía Y vamos Vamos a ver Hola muchacha ¿Qué pasa? Mientras vas contando Voy un momentito En servicio Y ahora Ahora vuelvo Un momento Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mary Kelly Dirige la familia mafiosa Con más poder en Londres El clan Kelly Lo que facilita Recordar su nombre Dirigido por su viejo El clan apenas Tenía presencia Pero él murió Y los rivales de Mary Desaparecían Enemigos Amigos Familia Por algo la llaman Bloody Mary Mary abrazó La criptomoneda Y llevó Los negocios ilegales De los Kelly A internet Es mucho más fácil Traficar con armas Blanquear dinero Y distribuir drogas Cuando el dinero No deja el rastro Ella sola modernizó El crimen organizado En Londres Se considera a sí misma Intocable Unas muestras De los archivos Que recuperas Darla Covington 19 Sasha Haddad 28 Raden Stokevich 24 Desaparecidos No es fácil Encontrar buenos ayudantes Hoy en día ¿Verdad? La gente No tiene vocación Al contrario que tú Es el americali Ellos se sienten inútiles En este mundo cruel Por cómo usa a la gente Es tan horrible Está bien que tengas Un propósito Lo será para mí No hemos terminado aún He venido Por cortesía Mujer con carácter Saluda de mi parte A las familias Es terrible Perder a un ser querido Sí, sí Mucho gusto ¿Qué? ¿Qué tal? Flipa Como ves Jamás responderá A un interrogatorio Pero Hay un sitio En el que se siente Cómoda hablando La residencia Sandstone La inspectora Dow cree que Un micro de la policía En la sede De los Kelly Tiene las pruebas necesarias Para condenar A Bloody Mary Sandstone Es su base De operaciones Los datos De ese micro Son la clave Para acabar con ella Conseguidlos Y os juro Que la retiraré Para siempre Os paso las coordenadas A los Optic Vale Pues nada A para el micro Inspectora Lau Soy Sabine ¿Por qué crees Que podrás llevar A Mary Kelly Ante la justicia Sin ningún apoyo Cuando no pudiste Ni antes de que Albion Se hiciera con el control Ahí sigue Tratando a los humanos Como ganado Tenía que seguir Las normas Sí El sistema Estaba corrupto Lo sabía Pero no sabía Hasta qué punto Creía que no podrían Desestimar un caso Tan sólido Sí Y el perrito Que tenías de pequeña Vive en una granja Al norte No me cabe en la cabeza Que creas que esta vez Será distinto Porque le llevaré El caso A un contacto De la oficina Del procurador general Un abogado honrado Obsesionado Con el crimen organizado Y sobre todo Con Mary Kelly Aunque nuestros métodos Quiero ayudar a esa gente Tanto como vosotros Está bien Pero sea cual sea el resultado No permitiremos Que Mary vuelva a escabullirse No es así como Dexec Hace las cosas Vayamos a Sandstone La verdad que el chaval Esta prácticamente Va bastante Esta me gusta La camiseta La camiseta Esa está guapa La dexec Esa que llevamos Está muy bien Pero está más guapeta ¿No? Más molona Los pantalones Las bambas No, estas son tacones No sé No sé No queda mal No queda mal Mi armario Espera, espera, espera Mochila Y las máscaras Lleva esta Pero aquí Nosotros le vamos a poner El gorrino ¿Qué os parece? Y ponemos la del gorrino No está mal El gorrinete Esta lleva la gente Esta Está guay también Lleva este Jojojo No está muy mal Tío ¿Me metemos esta O la del guarrete? ¿Me metemos la del guarrete? No, venga, va Vamos gente Perfecto Vámonos Investiga La residencia Sánchez Vamos para afuera Y nos vamos para allá Investigar la residencia Esa A ver A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué pasa? Vamos allá Vamos a investigar La investigación Bien investigada Los tiempos de carga Pues bueno Más o menos Eran de esperar Pero son Bastante rápidos Mira, mira Vétete la máscara A ver ¿Qué llevo? ¿Eso qué hace? Voy a ver Un momento ¿Eso? ¿Qué hace? ¿Qué llevo? ¿Esto qué es? Bombardeón picado Bombardeón picado ¿Eso qué cojones? No lo sé, tío Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar esto Por mi arañita Por mi arañita Esta sí Un camuflaje Una mirada Una mirada No le da La turda La mirada Nada Fuerte Vamos a ver ¿Qué distancia? Estamos Sí, sí Sí, sí Estamos haciendo Esta no Esta no Deja de seguir El equipo Es que no lo puedo dejar Ahora Bueno, venga Lo tenemos Aquí Mira, perfecto Cogemos viaje rápido Y nos metemos Allá Vamos Con el metro Con el underground Nos movemos Por toda Londres Prácticamente Y esta se agradece Esto de los viajes Viajes rápidos La verdad Es que se agradece Disculpa gente Estoy grabando Por la noche Cuando son En estos momentos Son las 12 y 20 De la noche Por eso no estoy tan No hablo tan efusivo Porque aquí hay gente Durmiendo Parecía Buena gente Sin embargo Hay algo de cierto En todo lo que ha contado Bugs Que va Está como una puta cabra Supuestamente Su conspiración misteriosa Tiene su sede cerca De una oficina local De Albion Tal vez merezca la pena Investigar y todo Vale Resolvamos este No misterio Vámonos No se me ve No se me ve En la pantalla Yo no veo Lo sé Todo está aquí En la parte superior derecha No veo la puntuación No me sabe No me sabe No, no He intentado Ajustar lo mejor posible Si tenéis algún consejo Por favor Decídmelo Porque me he pasado Aquí la pantalla Area segura ¿Veis? He tocado todo esto Está al mínimo Pero no me sabe Cuando esté activado Vamos a volver a ver Eso Porque la interfaz Un tipo de hackeo, un banco A ver donde estas tu Que te calles tío Vamos para allá gente Mirate aquí tenemos un personaje de interés El cual Anarquista, lo vamos a guardar Y ya veremos que hago Vale se viene, tenemos que coger el elevador La seguridad aquí es tecnología de última generación Impenetrable A ver, un momento Esto que es Usa hackeo tradicional Para que un drone sea actualizado brevemente Vale Y luego Pasiva, activar Claro que colases un drone por la ventana que uno de los pringados de Mary dejó abierta Bueno, 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 bueno Y la leamos Y la leamos Y la leamos No La Atención Los drones se dirigen hacia el sospechoso La grabadora está en la sala de seguridad Para llegar allí solo tienes que moverte por los conductos de ventilación Joder Utiliza a estas personas como sirvientes en contra de su voluntad Ya de por sí es horrible Pero es mil veces peor sabiendo que acaban como donantes involuntarios de órganos Cállate ya hombre Qué pesado Vamos a meterlo con el teléfono ¿Alguien ve algún rastro del objetivo? Hostia cuanta pena hay aquí Uuuuh El objetivo se fue hace tiempo, nos retiramos, cambio Uuuuh la araña me la ha roto Este drone no se puede meter Este drone no se puede meter No se puede meter Hostia Lo deja seco tú Adentro Ahí estamos Vamos allá Tranquilo que yo os salvaré Vamos 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 Estas armaduras Me dan un mal rollo Vamos Hmm Meeting Como se río la grana ¿Serás gilipollas? Cabreas al resto de la humanidad como me cabreas a mi gillipollas y y bien Vamos a ver Ya estaba casi Ahí está, a ver qué tipo de grabación tenemos de ella Mira que bien, mira que bien, los tenemos todos, tenemos esto Tenemos los punticos, ¿dónde están los punticos? ¿Están aquí? Bien, diez punticos Y recogemos, vámonos gente ¿Cómo nos ha quedado, tío? No me digas Fijaos en este lugar Esto es lo que se consigue con dinero sucio La familia Kelly lleva mucho tiempo aprovechándose de la miseria humana Tiene estas mierdas por toda la mansión Asumo que ya has estado ahí ¿Fue así como acabaste en el sótano de la incineradora de Southwark? Necesitábamos algo que la incriminara y decidimos entrar para colocar un micrófono Por supuesto no iba a permitir que lo hiciera nadie más Ya habéis visto que hace Mary con la gente del CPE El uniforme de empleado es fácil de copiar Así que entre Lo que no sabía era que tenía información sobre nuestra investigación Y mi equipo Creía que saltarme las normas evitaría filtraciones Pero Mary conocía mi plan Me torturó para sonsacarme los nombres de mi unidad Pero entre policías no nos delatamos El problema es que ya sabía quiénes eran y puso precio a sus cabezas Es una puta perturbada Bueno, al menos no tienes dentro uno de esos cacharros explosivos Creo que yo preferiría la muerte Así fue como acabé en la mesa de ese carnicero Tengo muchas razones para librar al mundo de Mary Pero no me bastaría con pegarle un tiro en la cabeza Mis colegas murieron intentando llevarla ante la justicia Se lo debo Vale, perfecto Vale, esto no se puede mover Ah, vale, ya lo desbloqueo Perfecto Vale, esto le manda aquí, aquí y para allá Perfecto Me hace falta potencia de aquí Vamos a ver Estos puzzles me encantan, tío Son una pasada Un momentito Aún no Aún no Aún no Aún no Vamos a ver por aquí Lo tengo muy cerca Vale, vale Vale, vale Vale Este se lo vamos a mandar al otro lado Tiene que venir por aquí Ahora sí Ahora sí Tenemos el bypass Ahora esta La giramos así Perfecto No, no, no No Ah, sí, sí Perfecto Esto nos va a llevar tiempo Uff, esto nos va a llevar tiempo, ¿eh, gente? Solucionado ¿Algo más? ¿No? Me lo imaginaba No me jodas ¿Lo he solucionado? ¿Por qué me como? Porque yo no tengo idea ¿Tú? Vamos a ver Esa es la que sale A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver, gente Vamos a ver Vamos a ver Ahora sí, ¿eh? No me digas que no Porque ahora sí Para adentro Para aquí, para allá Bipapum Bien Y jajeamos Magnífico, gente Magnífico Me encantan esos puzzles, tío Te hacen destrojarte un poquito la mente Y la verdad Y la verdad es que están Y le molan No, hermano Mira cómo estás Mira en qué situación te has puesto Con todo lo que he hecho por ti Me esclavizaste Me esclavizaste A todos Por favor Déjame ir Sácamelo ¿Volver a tu antigua vida? ¿Volver a tu antigua vida? ¿A la nada? ¿A ser un madero de mierda Con un trabajo sin porvenir Y acabar en el paro? No quieres eso Yo sé que ese microchip da miedo Pero tengo que controlar mi mercancía ¿Comprendes? Y esto De usar un cuchillo no sirve Si te cortas Perjudicas mis ganancias Yo no No puedo seguir viviendo así No Tienes razón en eso Pero No pasa nada, cariño Porque ya te he encontrado Otra utilidad Sí Tu corazón Nos han esclavizado No estáis prestando atención, ¿verdad? Pues acepta corra la voz Ya sabes dónde va este Lleva a estos dos y a los demás al local Y prepáralos para la venta Enseguida, señora Los inversores extranjeros ya han llegado Y los drones están programados Listos para entregar las invitaciones Y las coordenadas Eso que percibo es iniciativa, Peter Tener iniciativa puede ser peligroso ¿Se puede malinterpretar? No me jodas Flipa, chaval Es una locura Vale ¿Cómo consiguió hacerse con esta tecnología? Solo una mente perturbada Crearía microchips asesinos Puede que fuera una mente enferma Pero no le falta ingenio Es el perfil psicológico ideal de día cero ¿No creéis? Sus afiliaciones no son mi prioridad, Buckley Tiene a esas personas esclavizadas Y parece que pretende venderlas Esto es muy gordo Y súper repugnante Para eso sirven los microchips Esa gente sabe que si no acata las reglas Acabará en el matadero Literalmente Dexec Tenemos que colarnos en la subasta de esclavos Y conseguir toda la información posible La dirección estará en las invitaciones Todavía no las ha enviado A ver, la mansión ¿Dónde está esa mansión? Joder, esto, tú Cuando lo haga Buckley, supervisa las redes de drones Y avísanos cuando Mary envíe su flota ¿Hasta entonces? Supongo que tendremos que esperar Contactaré con vosotros Y averigua algo más que os pueda interesar Gracias, Dexec Vale, una otra máscara Y otra misión cumplida Misión disponibles Inicia secuencia Vamos a ver Capítulo de Kelly Completado Perfecto, gente Mientras esperamos a que nos inviten cordialmente A esa fiesta temática de mal gusto de Mary Kelly Podemos centrarnos en lo que de verdad importa Resolver el misterio de día cero ¿Quiénes son? ¿Y por qué incriminaron a Dexec por los atentados? Buckley ¿Qué me tienes preparado? Me alegra que lo preguntes El gran detective IA tiene dos pistas para su servil ayudante Está claro que hay que investigar a Albion Pero también podemos tirar de otro hilo más inusual En la Dark Web hay un nuevo grupo hacktivista llamado 404 Pero en vez de estar ahí para echarse unas risas Parece que quieren reestructurar brutalmente la sociedad a toda costa ¿Te suena de algo? Hmm, decisiones Te he marcado ambos en el óptico Vale, negocio familiar, capítulo 04 Vamos a empezar Misiones De Albion Continuar con la de Albion Oiga Vamos Vamos a coger a este personaje Que dice que nos Personaje es interesante ¿Por dónde caray? Con estas misiones secundarias Continuaremos Por aquí Y ya está Y ahora yo pues me voy a entretener Pero eso que decían De nueva generación Este juego está claro que es intergeneracional Pero ya os digo yo Que de gráficos Que pues no 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 hay mucho que decir Es un West Dog 2 Pero un poco más colorido Marcando su territorio Cuales chihuahuas Sobre excitados Te dejo la ubicación De la centralita en el mapa Accede centralita CTS 404 Ahí ya pasa Vamos a hablar con este personaje ¿Qué tal te va? Espero que no os importe Que me instale en vuestra guarida El crimen no descansa Y yo tampoco Aún tengo casos abiertos Por si queréis ayudarme Tranqui, me ocupo Excelente He subido un caso Para vuestro Buckley Él os informará Vale O sea que ahora Misión iniciada Fuera de stock Fuera de stock Destruye las cajas El clan que le ha enviado Montones de cripto A un destinatario desconocido De El Cairo Está relacionado Con el Cronosex ¿Cronosex? Mierda Es esa nueva droga Que puedes conseguir En la Dark Web Mucha gente habla de ella Se trata de un psicotrópico Sumamente adictivo Y con un Que sí, que sí Que se enrollan De lo que no está escrito Sí, pero lo vamos a ir Dejando por aquí Vamos a hacer Creo que esta misión De stock Que se viene cortita Eso espero Y nada Y ya continuaremos Con las dos misiones Principales que tenemos A ver Primero las malas noticias El sonido de los claxons Son de risa Son de risa Sido capturado Por lo demás No hay buenas noticias Mierda Sí Es un resumen Muy exacto Momentos antes De desaparecer Estaba cerca De un tipo Al que trataste mal Hace poco Debes localizarlo Para que podamos Encontrar a nuestra víctima Desaparecida Tranqui Me abujo Adiós Recluta en potencia Para ti Te marco su ubicación En el mapa Famosilla Interprete Famosilla No sé qué Vale Que me dejes Vamos A hacer esta Fuera de stock Y Chinpun Esto ya lo tenemos Este El territorio De candem Lo quiero terminar Tío Pero ya Acceder A las centralitas Vale Esa es la misión principal Venga Nos desplazamos Rápidamente Y ya está Y es La verdad es que Los viajes rápidos Muy bien Muy bien Bueno Entretenido Eso Si tienes tiempo Pues sí que vas con el vehículo Vas y las roterías Vas probando cosas Aquí Para allá Pero si no Cogemos el viaje Rapidito Y Pim Pum Bocadillo de atún En un momento Nos plantamos Prácticamente Al lado De la misión Underground Eso 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 Me fío De ti coche No nos entregues A ver Hay alguna gente En apuros Pues no No Otro Gente No No longtemps Me he tomado la libertad de leer los manifiestos de carga. El clan que Lee se hizo con tres cajas procedentes del Cairo. Apuesto que son cajas de Cronosex. ¡Acabemos con ellas! Hablando del tema, esas cajas tienen un mecanismo trampa que libera un gas nervioso al manipularlas. Una medida de seguridad de asombrosa creatividad. Normalmente emplean tipos fornidos y con el encefalograma plano. Genial. Podemos hacer lo que queramos, pero sin tocarlas. ¡Me apunto! Bueno, si me apunto, ¿eh? Vamos a ver. Destruye las cajas. Espérate que me suba. Arriba. Tú ya no pedirás más refuerzos. A tomar por Cheregris. ¿Dónde están las cajas? Están abajo, tío. Necesitaría otro garril. Acceso a mi forma... ¡Ah! Mira, un momento. Es verdad. No, no, no. Vamos a cambiar... Vamos a cambiar de personaje. Y lo vamos a hacer mucho más fácil. Vamos a acogernos a la chica que es albañil. Es que a mí me gustan los desafíos, ¿sabes? Me gusta hacerme lo difícil. Pero en este caso, para ir más rápido, vamos a acoger a esta chica. Porque como podéis observar, aquí, si te metes en el punto rojo y nos está indicando que obreros de construcción. O clan, no sé qué, ¿vale? Pues entonces me vengo aquí, seleccionamos... ¡Joder! Venga, ahí. ¡Equipo! ¡Hondo! ¡No me deja! ¿Cómo? Pues nada, tío. ¡Eh, eh, eh! A ver, aquí la caja está. A ver, aquí la caja está. Nada, gente. Lo he dicho, picho. Una hostia me ha metido. ¿Pero esto qué es? Bueno, simplemente una neutralización. Y vamos a coger la araña. Porque he visto que por allí hay... la clave para todo esto. La clave para todo esto. No, no llego. No, no llego. No, no llego. No, no llego. No, nada. No, nada. No pasa. No pasa. Ah, no. No pasa. ¡No tengo balas! ¡Atraedos los disparos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Esto va mal! A ver... ¡Candidate refuerzos! ¡Vamos! 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 Hostia, píratela Píratela, 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 salta No veo algo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cubro! ¡La has cagado! ¡Dios mío! ¿Pero qué me está contando? ¡Eh! ¡No te acerques! ¡Soy de fudan! ¡Torreta va! ¡No! ¡Por favor, a mí no! ¡Ni siquiera te conozco! ¡Encharé un ojo! ¡Ve a mirar! ¡Ve a mirar! ¡Voy a por aquí! ¡Espera! ¿Dónde te has pedido? ¡Un pistazo! ¡Tú te lo has buscado! ¡Necesito ayuda! ¡Resplegando carreta! ¡Voy a por ti! ¡Ahí! ¡Vés a ti! ¡Vamos! ¡Me pongo a mi hijo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Están buenas vagas que me quedan estos dos pendejos! ¡Vale! ¡Por Dios! ¡Vale! Una cosa menos, tío. ¡Vamos a coger el dinero! ¡A ver! La tarjeta esta... ¡Vamos a hackearla! Ya que la tenemos por aquí... ¡Está aquí, ¿no? ¡Polines, tío! ¡Venga, por allá! ¡Venga, corre! ¡Venga! ¡Tor... ¡Tor... ¡Torpón! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Por aquí, por aquí! ¡Venga, por aquí! ¡Este! ¡Vale! ¡Para abajo! ¡A ver, para abajo! ¡A ver, donde cojones! Mirad, hay unas restas aquí, unos restos arqueológicos, no me había dado cuenta, ¿sabes? No me había dado cuenta, venga chiquitín, a trabajar, no, este no, venga chiquitín, este sí. A ellos, robot araña. Macho, macho, quina caña. Rápido, 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 güey, rápido, 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 güey. Ah, en la leche. Vale. Vale, pues nada. Tenemos que ir con cuidado que haya agua. Eso no lo había visto, ¿veis? No, eso no lo había visto. No, los trozos de obra y todo eso, lo de... Gráficamente, pues bueno. Un juego, pues que vea, uno más. ¡Uuuh! ¡Ay, bambito, esto es mío! ¡Perfecto! ¡Venga, aquí hay otro, pues nada! Arañita, tráemelo. Aquí tenemos dinerito. ¡Venga, muy bien! Venga, gente, pues pasando ya del tema. Lo vamos a ir dejando por aquí. De por donde salgo. Por aquí. Espero que os esté gustando. Eso espero. Así que, darle like. Suscribirse. Y nos vemos en un próximo gameplay, gente. Sí, un abrazo a todos. Muchas gracias a mis suscriptores que me siguen. A toda la gente que pierde un ratito viendo mis vídeos. Dándole like y compartiendo. Y lo dejamos por aquí, gente. A ver, ahí. Ahí. Si quieren salgar la miniatura este, ya está. Nada, un abrazo, muchas gracias. Dale like, barbarian-78. Y nos vemos en un próximo gameplay. Hasta luego, chao, chao. Deu, 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 deu.